Desde muy pequeña, ¿eh? Yo empecé a cantar como cuando tenía 7 años, pero realmente a los 14 años empecé a incursionar en el mundo musical, en la orquesta de mi colegio y desde ahí empecé a desarrollar cada día más esa pasión por la música y de ahí me di cuenta que era lo que realmente me gustaba hacer, lo que me hacía feliz. A pesar de que en mi vida he pasado por muchas experiencias, pero finalmente ahora por fin puedo dedicarme a lo que realmente me apasiona, que es hacer música. Así que ya hace muchos años. Pues yo, la verdad, como a los 13 años más o menos hubo un concierto que vi que fue en homenaje a Freddie Mercury cuando falleció y hubo una actuación que me causó mucho impacto después de la de Xtreme y ese fue el momento que yo recuerdo de decir, eso que está haciendo ese señor lo quiero hacer yo también. Yo creo que ese sería el punto. Ace of Base fue para mí un grupo de cabecera en los 90 y de hecho fue, si no el primero, el segundo cassette que yo me compré. Fue en la reedición del primer disco y venía la canción de Sine y es una canción que siempre me ha estado rondando durante toda mi vida. Y bueno, hicimos la versión, se hizo la adaptación en español y a Bill le gustó cuando iniciamos el proyecto y decidimos sacarla porque tenía mucha energía, era muy fresca, era muy pop y es básicamente lo que queríamos mostrar como inicio de Lady Madrid. Uy, qué día, un día bastante, bastante largo. Bueno, de hecho en el videoclip habían unas tomas que también hicimos, ¿no? Y que al final cuando vimos la edición, o sea, la primera propuesta y dijimos, no, esto definitivamente fuera porque vimos que no empataba ni tanto con Pablo ni conmigo. Así que en el videoclip hay una hora y media de rodaje que no incluimos al final porque no nos gustó, así que... Maquilladísimos, aparte. Súper maquilladísimos y aprendimos que, no, ese look que iban en esas tomas no nos va, así que, mira, fue una anécdota porque realmente cuando vas a rodar un videoclip, pues generalmente, aunque no cojas todas las tomas de cierto espacio, pues algo incluyes. Nosotros definitivamente las tomas de ese espacio en concreto las sacamos completamente del videoclip. Algún día las sacaremos ahí de... Ah, sí, seguro. Como reales. Y lo próximo que se viene será nuestro. De hecho, en el disco que estamos trabajando, las canciones ya son nuestras. Entonces, posiblemente en algún momento volvamos a hacer alguna versión de otra canción, ¿por qué no? Los covers creo que siempre han formado parte de la carrera de un artista porque realmente cuando empiezas a formarte en la música, empiezas cantando covers y hay música muy buena que realmente haciendo covers también es bastante interesante. Entonces, claro que sí, ¿por qué no? En algún momento volveremos a hacer uno, seguramente. Hay algunos amigos, algunas personas, a mí o personas me han dicho, oye, que es raro empezar con un cover, ¿no? Y empezar vuestra carrera con un cover. Pues creemos que ha sido un acierto porque está gustando mucho porque es una canción... Yo creo que al hacer un cover, y es lo que hemos hecho aquí, lo que quieres es darle tu sello a eso que tanto te rondaba en la cabeza. Entonces, al final, es como si fuera una canción nuestra. Es una canción nuestra, lo que pasa es que la escribieron tres suecos. Es que Nacho es mucho Nacho. Un sueño, de hecho, realidad, porque para mí Presuntos fue muy importante. Presuntos Implicados fue una banda muy importante. A mi familia le encantaba, yo era más pequeño y lo ponían muchísimo. Entonces, de repente, acercarte a Nacho, ver que es un tío súper sencillo, súper currante, ver que el tío le ha dado un groove. Es más, nos pasó que hicimos la primera mezcla, y tanto Bill como Capi, nuestro manager Vicente, como, el bajo hay que subirlo. Le faltaba un poco de vida a la primera mezcla, y fue subir el bajo, traerlo al frente, y de repente es otro tema, ¿no? Entonces, trabajar con Nacho ha sido una pasada. Una pasada y, bueno, está haciendo el resto del disco, y para nosotros es un sueño cumplido. ¿Te acuerdas? Es la cabeza. Ay, eso me tocó a mí. Pues, mira, fueron tres días, más o menos, pensando en el nombre, porque todo lo que se nos venía a la cabeza, lo buscábamos en las plataformas de streaming, y ya existía. Decía, pero esto no puede ser posible. Y fueron tres días en los que cada, o sea, Pablo y yo, aquí en el estudio, o yo mientras descansaba, Didi, que es como nuestra persona, el manager, es la esposa de Pablo, también, que está en el proyecto, y también, mientras ella se iba a hacer sus cosas, teníamos en el chat, ¿y qué tal este nombre? Buscábamos, ya existía. Bueno, total, al tercer día, hay un grupo que se llama Pereza, que hay una canción que se llama Lady Madrid, y de repente, oye, ¿por qué no llamamos Lady Madrid? Y corrimos a buscar, y por fin no existía ningún grupo que se llamara Lady Madrid. Y dijimos, oye, ¿suena lindo? La verdad, se ve muy bonito. Venga, ya está Lady Madrid. Y así nació Lady Madrid, ¿por dónde? Estuvimos buscando con lo de Lady. Lady, es verdad. Lady Matt, Lady Cali, Lady Cali, y cualquier cosa la buscábamos, y yo creo que fue Didi que de repente apareció, oye, ¿por qué no Lady Madrid? Sí. Pero fueron tres días con sus mañanas, sus tardes y sus noches. O sea, no lo típico de tres días, no, no, tres días así diciendo. Los tres sentados en una mesa, así, pensando, o buscando ideas, nombres de hadas, nombres de planetas, nombres de estrellas, infinidad de cosas, pero, o sea, nada, ¿hasta qué llegó? Bueno, al final había un momento que dijimos, pues Vilana y Pablo. O sea, como Enrique y Ana. Claro, no sabíamos cómo llamarlo. Nuestro nombre de usuario en Instagram es arroba Lady Madrid Oficial. En YouTube, Lady Madrid Oficial. En todos son Lady Madrid Oficial o Lady Madrid Oficial. Sí, pero vamos, nos encuentras súper rápido. Creo que yo. Pero porque tengo niños, no porque quisiera. Sí, porque yo no suelo dormir mucho tampoco. O sea, así me puse de tarde, tengo un rolón. Yo lo sé, porque a las ocho y media nueve ya me hace levantar de la cama. Bueno. Cuidado. Bueno, aquí donde me ves, tengo muy buen apetito, ¿eh? Pero, pero solo como cuando tengo que comer. No, me la paso todo el día comiendo. Ayer no iba a cenar y... Dije, no, no tengo hambre. Pero empecé a comer y mira, ahí terminé cenando. Estamos empatados. Sí, yo creo que son empatados. Yo. Es que Vilana. No, es que Vilana es... No, yo soy muy tranquilo. Nos padecemos un montón. No, mentiras. Yo también soy muy tranquila. Soy muy tranquila, pero a veces uno se pone un poquito ansioso, pero... Estamos empatados en varias cosas. La verdad es que creo que por eso surge tanto la magia entre nosotros, porque somos muy parecidos. Creo que yo. Sí, hace un rato estábamos haciendo una foto y... Uy, ese fondo, ponme un LED. No, esta silla no... Es Vil. ¿Quién, yo? No, yo. Más al principio yo, yo siempre estoy con bromas y tal, me miraba un poco y me decía, ¿Este chico qué le pasa? Esta toda es beada. Mucha gente. Eso no es verdad. Es mentira, mentira. No, yo soy muy bromista. Es un broma salazo. Sí. Yo... Bueno, lo normal. Lo normal. De una mujer. Bueno, yo soy gruñón, sí. Pero tampoco son gruñones. No. No. Después la parte de perfeccionista. Nos enfadan cosas que... Gruñones de una manera amable. Muy polite. Muy polite. Exacto. Sí. Bueno, yo. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Estamos súper contentos porque el recibimiento de la señal, o sea, está siendo bastante bueno. Y además de una manera pues orgánica, realmente la canción está yendo sola en streaming y eso para nosotros significa mucho porque estando en este medio y sabemos lo difícil que es crecer de esa manera en streaming. Es muy, es complicado, pero eso quiere decir que estamos haciendo bien el trabajo y que todo el amor y el empeño que le estamos colocando a esto pues está dando frutos y en México nos están recibiendo súper bien en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Argentina. También estuve viendo, además Finlandia, ya ves tú, en Japón, en Japón. Sí, aunque sea una o dos reproducciones, pero vamos, nos han escuchado en mares partes del mundo y bueno, poco a poco, ¿no? Esto es ir construyendo y ya veremos qué va pasando también con los próximos sencillos. Bueno, el aprendizaje a lo que quieres y sobre todo el aprendizaje a lo que no quieres, a los sueños que tienes de joven, darte cuenta que quizás no son como querías, pero que eso no te debe desmotivar, no debe hacer que te rindas, ¿no? Entonces, hoy estamos aquí haciendo música por lo que nos ha pasado en nuestras vidas pasadas y ese sería un poco mi aprendizaje en la quinta estación. Ah, eso fue una gran experiencia. Mira que recién llevaba viviendo en San Pablo seis meses, así que mi portugués no era el mejor, pero en cuanto llegué siempre tuve la ilusión de cantar en portugués, así que aprender portugués fue a través de escuchar música, aprenderme canciones y allí mis amigos empezaron a motivarme. ¿Por qué no te presentas a la voz, a la voz? Y yo, ¿en serio? Pero si yo casi no hablo portugués, total. Hice mi audición, grabé un video cantando en portugués y me llamaron a la segunda prueba en persona. Así que eso para mí, pues fue una gran experiencia. No llegué a la audición a ciegas, pero el hecho de haber estado cantando en frente de un jurado de la voz, seleccionando a los participantes en portugués, para mí fue una experiencia muy bonita porque, aparte en otro idioma, así que, bueno, fue algo lindo que me llevó de esa experiencia. O sea, a veces arriesgarte a hacer las cosas hay que hacerlo porque al final algo terminas aprendiendo. Pues invitaros a todos a nuestros conciertos. Esperemos poder anunciar fechas pronto. De momento estamos en una etapa muy temprana, pero para nosotros el directo es una parte muy, muy importante. Lo que nos gusta es mostrarnos, entonces ojalá podamos muy prontito empezar a ver fechas. Si en el 24 no hay, en el 25 nos van a ver por todo el mundo. Esa es una gran pregunta, pero hay una canción que hicimos hace poco, que no sé por qué siempre yo me he visto cantando esa canción con Pablo Alborán. Espero algún día poderlo lograr, porque es que vamos, creo que los dos nos veríamos increíbles. Sí, es que hay muy, yo creo que estamos en un gran momento de la música, hay grandes artistas, Pablo Alborán, sí, una pasada. Lo bueno que tiene Lady Madrid es que no nos cerramos a ningún estilo. Entonces, igual te podemos decir Pablo Alborán o Carlos Vives o, yo qué sé, algún artista de electrónica o algún artista de rock. Es que al final vamos a poder hacer un montón de cosas porque el pop engloba todo. ¿Por qué no? Algún día todo es posible. Lo hemos pensado. Y lo hemos pensado, lo hemos pensado, de hecho. Porque el mercado en la lengua portuguesa, hablando de música, Brasil es muy grande y Portugal también. Bueno, hay otras partes del mundo en las que se habla portugués, pero, oye, sería una experiencia diferente. O señor, ¿no sería? Ah, sin hay, sin hay. Déjame ponerme a practicar, eso sí. ¿Nograremos la señal? Bueno, no lo sé, pero algún día. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Nada más queremos, ¿no? También, Grajuar. Es decir o no, también de mis sueños. Tengo que cumplirlo. Empiezo a escuchar a Lady Madrid porque es una canción que tiene mucha alegría, mucho ritmo. Realmente tiene el toque de Lady Madrid, el toque de Pablo Domínguez de Vilana. Es una fusión de nuestras experiencias, de nuestros gustos. Y nada, pues queríamos hacer algo súper fresco y los invitamos a todos a que escuchen la señal porque es una canción que está hecha con muchísimo amor. Y bueno, para disfrutarla. Bueno, que estamos terminando nuestro disco. Tenemos ya cuatro o cinco temas prácticamente terminados. Otros dos ya están hechos y que los iremos soltando poquito a poco. Y bueno, que no vamos a parar en redes sociales porque estamos creciendo poquito a poco y cada día hay más fans interesados en nuestra música. Y que nada, muchísimas gracias a todos por seguirnos. Gracias a ti por esta entrevista. Bueno, yo soy Pablo. Yo soy Vilana. Somos Lady Madrid. Lady Madrid, sí señor. Queremos mandar un saludo a Guau, Miau y más. Sí. Guau, Miau y más. Además he leído que vosotros también habláis de animales, ¿no? Pues yo soy amante de los animales. Tengo tres gatos. Por aquí está Amán, la perrita de Pablo. Así que nada, nos vemos por aquí. Así que un besito enorme. Gracias. Gracias.